¡Ahhh! ¡Le aguapado! ¡Uff! De cabeza me caí ¡Joder! ¡Ya! ¡Me obligan a que nuestros sujetos se han bajado! ¡Adiós! 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 ¡Algo! Así que no es tonto, eh. Vamos a ver si no es tonto. Hola a todos, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a AnimusGad. Soy CholoLGI. Y estamos en el capítulo número 6 de Shadow of the Colossus. Bueno, ya vamos. A destruir al coloso número 6. Al barbudo, eh. Nos estamos acercando un poco a poco a los colosos cada vez más difíciles. A los colosos que nos van a hacer pensar bastante por acá. Bueno, en realidad, si lo jugás por primera vez, sí. Eh, droga de tu pila, se hay conectado. Cuando lo pases por primera vez, por ahí te puede llegar a costar un poco. Algunos colosos que te tenés que dar cuenta de que no es solamente colgarse y pum, los mato. No, no. Tenés que jugar con el ambiente y, ya sé, lo es tan podrido que le diga siempre lo mismo. Pero bueno, se los digo para que lo sepan, para que se acuerden. Acá como pueden ver, como no hay sol, pero sí hay restillitos de luz, la espada nos da brillo. Pero si lo hacemos en el... En la sombra nos hace como verde. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven que se pasa por el solcito ahí como recién? Sale, bueno. ¡Ah, le aguapado! ¡Uff! De cabeza, me caí. Joder. Bueno, acá, ya que estoy, les voy a mostrar algo. Ok, colgate, ahí está. Les voy a mostrar algo que tiene el juego, aparte de destruir colosos. Hay dos cosas que hay importantes en el camino que nos van a ayudar mucho. Para que... Pero... Ahí está. Que nos van a ayudar mucho. A ver, esperen que lo encuentro a ver si hay alguno acá. Yo sé que hay alguno, eh. Eh, eh, eh. Casi me veo. A ver, a ver... Me parece que... Allá, a ver. Ahí, 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 ahí. ¡Boom! Abajo. Ahora van a ver para qué sirve eso. Metirosa. Y le damos con el círculo y... Ay, me duele la llaga de la lengua. Le damos con el círculo y la papeamos. Se ve que es como un mango, no sé lo que, eh. Algo amarillo. Que nos da vida. ¡Uepa! Tiene que haber uno más acá. Uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más. 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 No me desconcentres. Bueno. En cada árbol puede llegar a haber dos o tres manzanitas estas. Vamos a decirle manzana. Porque en realidad no son manzana. Porque son amarillas. Pero bueno. Vamos a decir que son manzana. Eh... Nos dan vida. Y el otro... ¡Aaah! Bostezo, perdón. Eh... El otro que... El otro que les va a servir mucho también. Eh... Son los... Vendrían a hacer como zorrillos para mí. Que se yo. Por ahí no son. Pero yo los veo como zorrillos. Y vamos a decir que son zorrillos. Hay zorrillos de cola blanca. Que son los que nos van a servir. Y los zorrillos de cola negra. Si llego a ver alguno por el camino se los muestro. Vamos a ver. ¡Guarda, guarda! Que... Dios. Soy un manco manejando. No veo ninguno. No. No veo. Acá no creo que haya. Bueno, vamos al Colossus directamente. Dale. Vamos a ver. ¡Arron! ¡Arnoldo! ¡Vamos! Bueno, este Colossus... Ahí hay uno... Bueno, igual no. Mejor no. Vamos. Después, en el próximo capítulo se los muestro a los chicos de que... que... yo los ahogo de información. Aunque no va a ser mucho, pero bueno. Y los pajaritos aquellos que se ven allá arriba que vuelan... Mirá, hay más lagartijas. En realidad son lagartijas, eh. O iguanas, o algo por el estilo. Eh... Los pájaros también los podemos agarrar de los pájaros. ¡Ay, no! Es que tengo sueño, chicos. ¡Perdone! Jajaja. Y acá, bueno, vamos a... a derrotar el Colossian. Que está metido dentro de la... de la cueva. Como dijo el Solcito. En un lugar donde no está muy iluminado. Vamos saltando porque es re cool. Este Colossus... Créeme que si por ahí, qué sé yo, venís como... No prestás atención. Yo la primera vez como... Como todos los Colossus me pasó. Ninguno chusmí para ver cómo eran. Sino que me las ingenié para tratar de usarlo. Y... Y nada. Me parece que... La primera vez que lo hice, lo hice sin querer. Pero bueno. Ahora se los voy a mostrar. Y este no creo que me caiga porque... Ya... Estoy recuperando mis habilidades de Shadowco Solero. Cuando lo tenía en la Play 2. Y nada. Vamos. Sin miedo, eh. Y... Quiero contarles algo también. Hace poco un amigo mío hizo un top... ¡Bajo! Mirá que... ¡Qué pro que soy! ¡Qué pro! Bueno, ahora sale el Colossus. Hace poco un amigo mío hizo un video del top 5 de los... De los más machotes de los videojuegos. ¿Pueden creer que no lo puso nuestro amigo Warner? No lo puso. Puso número 1 al... Al... Y le dice... Adiós, niño. Nada. Y acá lo tengo que decir, lo lamento, pero... ¡Qué barba, por Dios! Tiene una barba así casi tan... Casi tan legendarios como la de Colossus. Así que nada. Vamos. Está grandote este, eh. Es uno de los más grosos hasta ahora que nos hemos enfrentado. Es muy, muy parecido a un Colossus que vamos a enfrentarnos después. Y... Y... Voy a intentar hacer algo, eh. Es que me salió agua... ¡Uuuh! ¡Puntas bellas! ¿Cómo? ¿Por qué se va? Vení acá, eh. Acá está. Eh... Bueno, nada. Bueno, que te den. Pero miren, se va el Colossus. Si me llega a salir... No... No sé. Mirá. Ahí viene, 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 eh. Vamos. Miren, miren esto, miren esto, miren esto. ¡Pero no te vayas! ¿Qué hago yo también? Bueno, nada. Vamos a hacerlo de la forma... Eh... tradicional. De la forma que hay que matarlo. En la Play 2 una vez me salió que me escondí ahí atrás y... No sé, desagachó el sol normal y me colgué su... Ver sensual barba. Y nada. Mantén seguido. ¡No, no viene! Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal, loco? ¿Qué me tenés miedo? Yo sé que soy re poderoso y que tengo un arco y flecha, pero... ¡Ay, no duele a allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Peroate, perate, perate, perate! ¡Pero, perate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Que lo hice enojar, eh! ¡Para mí que escuchó todos los comentarios que vi! ¡Presten atención a esta parte! ¡Uy! ¡Es que está ahí! ¡Corrí! ¡Corrí! Nada, nada, nada Fíjense ahora Fíjense Fíjense lo que va a pasar Con el barbudo ¿Qué haces? ¿Cómo me viste? ¿Me viste la punta de la espada o qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está, ahí está ¿Ahí va? Miren, miren lo que hace Qué bonito Y pero por las barbas de Crono Vamos Música épica Gracias Ahora sí Vamos a cobrarnos por la barba Oh, coloso que te queda poco tiempo de vida Vamos Vamos, Marner Todavía me caigo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Ya estamos viendo dónde está la marca Aquí está la capocha Vamos Por las barbas de Crono Lo tenemos que hacer rápido este, ¿eh? No nos tenemos que caer por Dios Que si me caigo acá No sigo con la serie, lo juro Mirá No, 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 no Uy Puedo ir Puedo ir Quedo mal agarrado Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vos puntés Vos puntés Vos puntés Mirá, me caigo Todavía me caigo, ¿eh? Todavía me caigo Manco de mierda Ahí está Pum, 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 pum Pum, 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 Si no puede ser, para mí que en la plena los hicieron más difíciles, ¿eh? ¿Puede ser? Ustedes que piensan, o yo estoy más manco, uno de dos. Nada, nada, es que te queda poco tiempo de vida, loco. Nada, te diría yo. ¡Ahora sigue! ¡Atacar! ¡Toma! ¡Muitela toda! ¡Otra más! ¡Pum! Y la última. ¡Pum! Vamos, listo, ya está. Ahora se va a ir la marca, seguro. A ver. ¡Pero te doy otra por las dudas! A ver, ¿dónde estaba la marca de esto? Me acuerdo que estaba en la espalda. A ver. ¡Qué! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? La otra marca. ¡Ahí está! ¡Qué bonita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora qué haces? Mirá, y te cargo a doble, ¿eh? ¡Nada, gente! ¡Se está por terminar el gameplay! ¡Ya está por terminar el gameplay de hoy! ¡Hasta el martes que viene! ¡Hoy ya! ¡Dobos de colosos! ¡Todavía me caigo, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Un espazo más y lo terminamos! ¡Un espazo más y terminamos! ¡Uy! ¿Qué lo querés alargar, eh, chiquitín? No vas a poder. No vas a poder. ¡Y muere! ¡Eh, hijo de puta! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡En cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muere! Cuando terminás la musiquita que pone, que te hace sentir medio mal por haberlos matado, pero... Si son los colosos o es el amor de mi vida, ¿eh? La tengo que revivir. Necesito eso. De sus poderes, de sus espíritus. Bueno, nada, gente. Hasta acá llegó el capítulo de hoy. Esto fue Shadow Boss de Coloso, capítulo número 6. Coloso número 6. Y... Nada. Ganamos un trofeito. Yo soy Joel Hei. Esto es Alimosgad. Y como les digo siempre, amigos, a seguir viciando. Nos vemos el martes que viene. Chau, chau.